... Muy bien, porque es mejor porque uno tiene que ir a otro lado y tiene que pagar... ...y es bueno que esté en la Junta de Vecinos. ¿Cuánto cuesta un certificado de residencia? 600 pesos la última vez que me... ¿Y usted ha sacado de alguna Junta de Vecinos algún certificado de residencia? Sí. ¿Dónde? En Lindero. ¿Ya? Sí. ¿En qué Junta de Vecinos? En la de Segundo Sierra. ¿Ya? Sí. ¿Ya ha tenido algún problema para sacar el certificado de residencia? Nada, nada, nada. ¿Más accesible entonces ahora que entreguen los certificados a la Junta de Vecinos? Sí, muy bien. Es bueno, mejor porque los carabineros daban de un día para otro. ¿Ya? Es mejor eso. ¿Dónde le ha tocado sacar un certificado de residencia? En Carabineros y siempre lo pido aquí en la Junta de Vecinos. ¿Ya ha tenido algún problema para sacarlo? No, nada, nada. ¿Cuánto cuesta un certificado de residencia? 500, realmente no sé. No, sí. Oiga, ¿y dónde ha presentado usted, por ejemplo, este certificado? En el colegio, los jardines, que se piden más o cuando uno va a hacer documentos para, para. No me acuerdo realmente. Ya. Oiga, cuéntenos, ¿qué anda haciendo? ¿Comprando? Sí. Oiga, le ponemos una preguntita, no se me arranca, no le vamos a hacer nada. Oiga, cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Emilia. Señora Emilia, ¿de qué sector es usted? De la Washington. De la Washington, ¿y qué anda haciendo? Vengo a comprar la verdura acá. Oiga, cuéntenos, ¿qué le parece a usted que ahora las juntas de vecinos puedan entregar los certificados de residencia? Bueno, siempre no me han entregado. Sí, pero ahora están autorizados, legalmente. Ya, mejor. Sí, bien. ¿Dónde le ha tocado a usted presentar un certificado recién? En la Washington. En la Washington. Sí. ¿Ahí ha sacado el certificado? Sí. Oiga, ¿y dónde lo presenta usted cuando saca? No, 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 no. ¿Para qué lo hace? No me acuerdo. ¿En el colegio? No, no, ya soy bisabuela. Ya, bisabuela. Ya, bisabuela. Igual, porque. La gente lo necesita, toda la gente anda detrás de esos papeles para hacer trámites, por cualquiera cosa, ¿cachai? Ya. Es bueno, bueno, a mí, bisosa yo, hasta yo mismo le hago papeles, le firmo, o sea, ella firma los timbras y yo le hago los, es más, le se hago a ella y yo, po. Oye, ¿y eso qué juntas a decir eso? La batalla de los Salinas, po. Los Salinas. Claro, porque ella era presidenta, así que ella aporta a todo eso, po. Ella, ella hace todas las ayudas y hace, puta, ¿qué no hace? Hace viajes para la playa, hace cuestiones para los cabros chicos, se mueve por todos lados. ¿Por qué? Buenísimo. Porque sí, porque eso me ha ayudado harto, es más accesible sacarlo, anda más rápido y más económico. Ya. ¿Dónde le ha tocado presentar, por ejemplo, un certificado de residencia? A mí me ha tocado presentar los trabajos que he postulado, ahora mismo para trámite de abogado estoy haciendo. Ya. Y igual ahora tengo que solicitar otro más, para otro trámite. Así que, ¿le parece bien que se estén entregando estos certificados? Sí, pues los entregan al tiro y más económico. Lo mejor que puedan haber hecho. Ya. Porque los carabineros se demoran mucho. Se demoran mucho. Oye, cuéntelo, ¿a usted le ha tocado ir a donde los carabineros sacaron un certificado recién? Ah, varias veces. ¿Cuánto se demora? Por lo menos un par de días. Ya. Y acá te lo entregan al tiro. Ah, en cambio, ¿y la Junta de Vecinos se lo entregan al tiro? Al tiro. ¿Dónde le ha tocado presentar a usted los certificados? En el trabajo, en distintas cosas. Ya. Se ocupa para el trabajo, para estudios, para cualquier cantidad de cuestiones. Y es bueno que la Junta de Vecinos lo dé porque acorta los tiempos. ¿En qué Junta de Vecinos le tocaría sacar a usted un pabril de residencia? Acá en el recurso. ¿En el recurso? En el recurso. Ya. Y he ido y ha sido, ¿cuánto se llama? Ha sido bien positivo y rápido porque el gallo te lo da al tiro. No tenéis que estar haciendo el trámite, que venís págalo y venís mañana a buscarlo para que lo firme este otro, que lo firme este aquí. ¿Cuánto cuesta un certificado de residencia? 7,90. ¿7,90? 7,90. Bueno, a preguntar el amigo acá, vámonos para acá. ¿Cuál es tu nombre? Abram Fernando Stenger Pino. ¿Abram? ¿También trabajando acá? Claro, por supuesto. ¿Tú eres de acá, del Nuevo Will? Sí, yo soy de Nuevo Will, de aquí en la población de Salvador. ¿Qué te parece que se pueden entregar estos certificados ahora? Bueno, para mí es fenomenal que entreguen los certificados de residencia porque no se demoran tanto como se demoran en carabineros. Aparte, un certificado de residencia te cobran 750 pesos. Y en carabineros no te cobran 750 pesos, te cobran mil pesos. Más el pasaje de ir a sacar allá. Entonces, ¿cómo se llama? Un trámite, un borroso. Y aparte que se demoran. Y acá te lo entregan al instante. O sea, el certificado de residencia te sirve para sacar una cuenta, por ejemplo, en RIP, todas esas cosas, también te lo piden. Para todas esas cosas sirven. Para ir al médico, para un trabajo, para todo sirve el certificado de residencia. Y es bueno y es positivo que la Junta de Vecinos entregue el certificado de residencia. Tiempo, porque costaba sacar el PEP de residencia en los carabineros y en la Junta de Vecinos. En cambio, en la municipalidad uno sabe que se lo van a dar rapidito. Bueno, encuentro yo, no sé. ¿Cuánto cuesta un certificado de residencia? Como 500 mil pesos más. ¿A usted le ha tocado sacarlo en alguna Junta de Vecinos? Sí, varias veces. ¿Cuál? En la de Valdivia Paine viví acá en Maipo. Y acá en Buin también, porque necesitaba para una diligencia. ¿Le pusieron alguna traba para sacar el certificado? No, fíjese, no, nada, nada. ¿A el carabinero le ha tocado ir a sacar un certificado? Sí, también. ¿Y qué pasa ahí con el carabinero? ¿Lo entregan al tiro? Sí, al tiro, al tiro lo entregan, sí. O sea, no al tiro, les toman los datos y después dicen, vengan a las 3 de la tarde, 2 de la tarde. ¿Cuál se demora más? Sí, un poco. Bien, muy bueno. ¿Le ha tocado sacar algún certificado? No, no. ¿Ya? Pero cualquier cosa uno corre a la Junta de Vecinos y al tiro nos atiende. ¿Cuéntanos, anda comprando, disfrutando? Vine a comprar choclitos porque voy a tener una sobrina de Santiago, vamos a ser humitas. Ah, vamos a ser humitas. Oiga, cuéntanos, ¿qué le parece a usted que la Junta de Vecinos ahora pueda entregar los certificados legalmente de la residencia? Bueno, muy bueno, porque uno tenía que saber ir a una notaría para que le pudieran dar los papeles. Y de repente no están los recursos como para estar pagando tanto para sacar ese papel que es importante, que todos lados a uno se lo piden. ¿Y dónde le ha tocado presentar un certificado de residencia? Por ejemplo, a mi hijo le tocó presentarlo cuando iba a inscribirse ahora para el instituto. ¿Ya? Entonces tenía que saber sacar el papel y tuvo que sacarlo ella. ¿Entonces es positivo esto que la Junta de Vecinos? No, está bueno. Muy bueno porque ahora no lo daban ni los carabineros, que antes lo daban los carabineros. Mucha gente nos ha dicho que lo daban pero se demoraban un poquitito. Sí, se demoraban pero ahora creo que no lo estaban dando porque tenía que saber uno pagar en el centro para que se lo pudieran dar.